La película basada en el personaje Logan, de la franquicia X-Men, estrenará una versión en formato blanco y negro, que estará disponible en DVD y Blu-ray, según reveló el director James Mangold. La cinta que se estrenó en marzo logró obtener ganancias de 607 millones de dólares a nivel internacional, por lo que se decidió lanzarla nuevamente, pero en un formato en blanco y negro que se presentará en los cines de Estados Unidos el 16 de mayo. Mangold comentó anteriormente al portal Deadline que la idea surgió después de ver la reacción del público ante las imágenes en blanco y negro que lanzó durante la producción de la película. Le estamos dando un giro, creo que se verá muy bien una versión de la película en blanco y negro. Recordemos que Logan fue la última película en la que Hugh Jackman dio vida a Wolverine, esto después de haberlo hecho por casi 17 años.